Porque el turiotismo no es una ciencia exacta. Bocal y el radio, un nuevo enfoque a la noticia. Bocal y el radio, un nuevo enfoque a la noticia. Bocal y el radio, un nuevo enfoque. Bocal y el radio, un nuevo enfoque a la noticia. No, pero lo cierto es que se termina el primer mes del 2024 y no volverá. Si lo quieren ver desde otra perspectiva, nunca más. Así que bueno, es también una forma de verlo pesada a la cuesta de enero, sin duda. Pero también es cierto que hay que valorar todos los días, ¿no? Todos los días que estamos en este plano hay que valorarlos. Y bueno, les mando un saludo a todos ustedes. Muy buenos días. Muchas gracias por sintonizarnos. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live y de todas las redes sociales. Les recomiendo mucho nuestra página, la página oficial de las Bocales Radio, www.bocalesonline.com.mx, donde usted va a encontrar lo último y lo más importante en información política y social. Saludo como todos los días a mi amigo Saúl Ortiz. Gracias, siempre en los controles. Aldo Falcón, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Andrés? Saúl, excelente día para todos. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Una mañana fría. Abríguese bien porque, bueno, pues seguiremos con bajas temperaturas. Comparado con otros estados, no estamos, digamos, en una situación tan crítica. Pero lo cierto es que tenemos casos positivos de COVID y tenemos mucha influencia. Cuídese, por favor. Cuídese mucho. Cuida a su familia. Aldo, ¿cómo va a estar el clima hoy? Así es, Andrés. Sí se siente el frío. De hecho, sí hay que venir bien abrigados porque amanecemos a una temperatura de 8 grados. De hecho, en estos momentos tenemos una temperatura de 11 grados. Y para el día de hoy, en la capital de Hidalguense, se espera una máxima de 21 grados y una mínima de 7 grados con un día nublado. Así que, por favor, salga bien abrigado. Bueno, si usted lleva rumbo a su trabajo, a la escuela, si usted nos hace favor de sintonizarnos a través de alguna red social, le agradecemos. Y número dos, conduzca con precaución, váyase con calma. Como todos los días hay mucho tráfico en la capital hidalguense. Estamos en Pachuca y transmitimos para todo el estado. Lo cierto es que son días difíciles. Hay tráfico en la zona sur de Pachuca porque se está repavimentando, se está rehabilitando el Boulevard Nuevo Hidalgo, una de las vías más importantes que dan acceso a nuestra ciudad capital. Y se complica un poquito en estos días, Aldo Falcón. Así que, con calma, ¿no? Así es, por favor, hay que respetar los límites de velocidad. Y como bien mencionas, hay obras en diferentes partes de la capital hidalguense, también en Mineral de la Reforma. Así que, por favor, conduzca con mucha precaución, respetando los límites de velocidad. Y, por favor, por favor, respete mucho también a los ciclistas y a los peatones. Bueno, la recomendación es que se cuide mucho de su familia. Y, pues, paciencia, paciencia en el tema del tráfico vehicular. Muy buenos días a toda la gente que ya me está escribiendo. Gracias a la gente de Intesquillo, sobre todo, que siempre está muy pendiente, que siempre nos hace el favor de estar conectados, de estar muy, muy, pues, al tanto de las vocales. De verdad, les agradezco muchísimo. Un saludo también a toda la gente que nos llama, que se pone en contacto con nosotros a través de www.vocalesonline.com.mx o de cualquiera de nuestras redes sociales. Si tenemos mensajes, los vamos a leer todos. Nada más déjenos ir, bueno, pues, desarrollando los temas que le tenemos preparados para hoy, hoy miércoles. Así es, y también nuestras redes sociales, si gustan ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de un correo electrónico en vocalesradio.online.com. En X nos encuentran como arrobalasvocalesradio. En Instagram estamos como vocales-radio. Y no olviden suscribirse a Spotify, nos encuentran como vocalesradio. Bueno, pues, ayer el gobernador del Estado, Julio Menchaca, hizo un recorrido como parte de este programa que ha sido muy exitoso, que se denomina Las Rutas de la Transformación. Hizo un recorrido por la capital, y por el Real del Monte. No hay ningún municipio más importante que otro, por supuesto, pero siempre reviste especial atención la visita o el recorrido de un gobernador y, pues, prácticamente su gabinete en pleno, a la capital hidalguense, y, bueno, a los municipios conurbados. El gobernador estuvo ayer, primero, en Real del Monte, mi querido Aldo, ¿no?, en Mineral del Monte. Y, bueno, ahí hizo importantes anuncios en materia de educación, en temas educativos, y desarrollo de infraestructura carretera y hospitalaria. Ahí se da a conocer que en este proceso de transformación que estamos inmersos, sociedad y gobierno, así lo dijo el gobernador Julio Menchaca, bueno, pues, en Las Rutas de la Transformación estamos llevando a cabo en Mineral del Monte trabajos, ¿no?, de infraestructura, proyectos productivos e importantes acciones que impulsarán la tradición cultural de esa región. Cuando asumimos la responsabilidad del Poder Ejecutivo, hicimos un compromiso de que esa esperanza, que esa exigencia de la ciudadanía de podernos escuchar, de poder estar cercanos, fuera un ejercicio de gobierno. Por eso, en este año, cuatro meses, es decir, quiero entender que por eso, en este año, en el 2024, cuatro meses durante la semana, en tres o cuatro ocasiones estamos visitando en estas rutas de la transformación los municipios, dijo el mandatario. En atención al legado cultural que caracteriza al Mineral del Monte, el titular del Ejecutivo en la entidad, anunció el equipamiento y acondicionamiento de este edificio maravilloso que se llama El Cine del Pueblo, o El Cine para el Pueblo, gracias a la inversión de 738.351 pesos. Además, dijo que se deberán utilizar los 13 millones de pesos para el arranque del ciclo de actividades febrero-julio del 2024 de los Centros Culturales Regionales y del Centro de las Artes en Hidalgo. A un lado de ellos, se destinarán cerca de 3 millones 500 mil pesos para entregar mobiliario, equipo de cómputo, instrumentos musicales y vestuario a estos centros culturales regionales y a los grupos representativos, para lo cual se beneficiará directamente a 1.800 niñas y niños, así como adolescentes que verán en las artes una manera de transformar su entorno. En otro contexto, el gobernador destacó que para su gestión es muy importante empoderar a quienes deciden emprender proyectos productivos que beneficien a sus comunidades. Por ello, atestigó ante la entrega regional del impulso Nafin Hidalgo apoyos que en su conjunto superan 5 millones 750 mil pesos y que harán posible fortalecer las cadenas de valor de las pequeñas y medianas empresas en toda la entidad. A esta estrategia se suma la entrega de los programas Transformando con la Juventud y Fondo para el Desarrollo Económico y la Competitividad del Estado de Hidalgo, en donde el gobierno de Hidalgo presupuestó 2 millones 104 mil pesos para beneficiarios de Mineral del Monte. Respecto a las acciones que buscan fortalecer la infraestructura de este municipio de tradición minera, Mechaca Salazar informó que se ejecuta la construcción de una pavimentación de concreto hidráulico en el Camino Francisco y Madero, ello con una aplicación de recursos de 5 millones 809 mil pesos. De igual manera, iniciarán los trabajos de pavimentación de concreto hidráulico en San Pedro Huixoltitla hacia Llano Grande. Iniciarán también los trabajos con un presupuesto programado de 4 millones 485 mil pesos. También van a impulsar el tema de la educación en la región y para ello el gobernador encabezó ayer la entrega de materiales para rehabilitar 69 planteles de educación básica en Mineral del Monte, Zapotlán de Juárez, Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma, todo ello con una inversión de 3 millones 771 mil pesos. Bajo esto de tenor, anunció la ejecución de múltiples obras que mejorarán la infraestructura educativa municipal con la inversión de más de 24 millones de pesos que se suman a una cifra de 4 millones 351 mil pesos que se utilizarán para renovar diferentes centros de salud localizados en la región o en la zona metropolitana de Pachuca. El presidente municipal de Mineral del Monte, Alejandro Cierratello, bueno, pues resaltó que la feria de servicios que acompaña cada ruta de la transformación favorece la procuración de la salud de las y los habitantes de aquella zona, añadió también pues su agradecimiento a todos estos recursos que se obtienen a través de los programas de reemplacamiento y que bueno, gracias a ello fue posible la construcción de diversas obras que era una necesidad para la población, una necesidad que la población más bien exigía ahí en la región. La titular de la Secretaría de Cultura, Tania Mises Corza, explicó que este cine para el pueblo proyectará cintas mexicanas y de arte gracias a un trabajo de coordinación con la Cineteca Nacional. El secretario de Educación, Natividad Castrejón, recordó que la actual administración tiene una gran responsabilidad con cada niño, niña y joven, adolescente hidalguense. Hoy estamos implementando la nueva escuela mexicana para formar a mejores hombres y mujeres más humanistas, respetuosos de la multiculturalidad, la diversidad y que obviamente sepan trabajar en conjunto, sepan trabajar en equipo. Muy bien, pues así en lo que se refiere al recorrido que ayer hizo el gobernador en Mineral del Monte en el Real del Monte en este proyecto, este programa en esta agenda denominada las rutas de la transformación. Del Real del Monte el gobernador bajó de la montaña bajó a la capital hidalguense, se dirigió al complejo deportivo Revolución Mexicana lo que antes se conocía como el Estado de Revolución hoy es un complejo deportivo y ahí Aldo Falcón cuéntanos entregó una lana una fuerte cantidad vamos a decirlo correctamente. Así es, con una inversión de 7 millones 301 mil pesos 728 pesos el gobierno de Hilargo rehabilitó las instalaciones del complejo deportivo Revolución Mexicana en Pachuca dicha obra fue entregada este martes en el marco de las rutas de la transformación gobierno en movimiento donde también destacó el mejoramiento de las vialedades en este municipio el mandatario agradeció el acompañamiento de la administración que ha recibido por parte de los ayuntamientos así como las diputadas y diputados recordó que desde el principio de su gestión se estableció un compromiso de hacer un territorio que está en contacto con la ciudadanía el recoplamiento de la estatal de desarrollo es parte de nuestras solicitudes más añejas en cada rincón de la entidad la rehabilitación de este complejo deportivo Revolución Mexicana se sustituyó 10 mil metros cuadrados de pasto sintético con certificación internacional 9 mil hizo 14 mil ocho años de garantía igual utilizado en los estadios de los rayos de los rayados de Monterrey y el Ávila de Veracruz aunado a ello se colocaron 200 metros de valla ciclónica así como alumbrado público se llevó a cabo la impermeabilización de las azoteas rehabilitación de los vallos y la pintura con la intención de garantizar los espacios dignos para incentivar y realizar el deporte a la ciudadanía fíjense que aquí me gustaría subrayar algunos temas mi querido Aldo bueno pues desde el principio de la gestión del gobernador Julio Mechaca hubo muchas reuniones participé varias de ellas respecto a pues como conformar un proyecto un plan para que no solo se impulsara el deporte en Hidalgo a los talentos se hiciera identificación de talentos desarrollo y bueno todo el tema que tiene que ver con la competición sino también se trabajó intensamente un programa muy bien sustentado para déjeme decirlo así no es el término como lo maneja el gobierno del estado como lo manejan las autoridades deportivas pero digamos lo que es la manera más fácil de decirlo para popularizar la actividad deportiva y usted me va a decir pues es que es muy popular el deporte si es muy popular el deporte pero no es muy popular la actividad física ¿no? y muchos gobiernos han puesto énfasis y apoyo al deporte pero al deporte por ejemplo de competición es decir se apoya aquellos atletas cosa que no se ha dejado de ser que tienen participación en eventos pues representativos en diferentes estados incluso más allá de nuestras fronteras el propósito de este proyecto que impulsa el gobernador Julio Menchaca es que toda la gente toda la gente de todas las edades tenga la posibilidad de realizar una actividad física recreativa no necesariamente con una visión competitiva o una visión de pues algún tipo algún tipo de evento o participación en algún certamen simple y llanamente hacer del deporte parte cotidiana de la vida de todos los hidalguenses ya sea a través de actividades lúdicas o de la práctica de algún deporte formalmente y para ello bueno pues es fundamental que tengamos el equipamiento en este caso las instalaciones para que la gente pues haga deporte y hacer deporte no significa organizar un equipo y entrar a un torneo de fútbol de voleibol de basquetbol de fútbol americano o de alguna otra disciplina hacer deporte puede significar ¿no? simple y llanamente darse un tiempo todos los días para salir a caminar unos minutos quizás media hora quizás 15 minutos y buscar mejorar le repito incorporar las actividades físicas a nuestra vida cotidiana esto redundaría por supuesto en mejores condiciones de salud esto redundaría por supuesto también en mejores condiciones en la sociedad ¿no? el tema del deporte pues permite también dejar atrás problemas que se generan con el estrés con asuntos que nos aquejan diariamente en nuestros trabajos en nuestras actividades y bueno la rehabilitación del complejo deportivo Revolución Mexicana este a mí me parece un asunto maravilloso he tenido la oportunidad de estar ahí muchas veces y bueno pues este es una instalación que es muy 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 utilizada no perdón ¿no? para la gente que simplemente va a caminar a la pista algunos trotan pero también la gente utiliza el equipo que hay ahí de pesas el equipo que hay ahí también de bicicletas fijas hay muchas otras cosas para hacer muchos otros tipos de actividades dependiendo los gustos dependiendo las capacidades dependiendo los conocimientos y te repito todo esto no tiene nada que ver con aquel asunto de que ah es que aquí solo entrenan a la selección ah es que aquí solo pueden tener acceso a esta instalación los tales o cuales es una zona de masificar pues el deporte la actividad física y creo que poco a poco se va consiguiendo ayer pues la inversión es muy grande la cancha ya lo habíamos platicado alguna vez Aldo Falcone y yo hicimos ahí un trabajo con el equipo de fútbol americano en el estadio revolución bueno en el complejo revolución y de los temas que hablábamos era de que pues ya el pasto sintético ya estaba en las últimas y bueno sustituirlo en su totalidad son muchísimos metros cuadrados no sé cuántos exactamente y además es importante destacar que este pasto es igual a los complejos deportivos de alto nivel como quiere decir el gobernador los rayados de Monterrey y era muy importante que nos montamos este trabajo que estuvimos realizando con algunos equipos que realizaron este deporte y decían que pues ya estaba completamente dañado si necesitaba una reparación este campo deportivo también lo de la fiesta el área también para hacer el ejercicio fijo si se necesitaba esta inversión bueno ahora es muy importante y hay que decirlo ahí están las instalaciones se hace una inversión muy importante dos cuestiones número uno aprovechenlas úsenlas quienes tengan la fortuna de vivir cerca del estadio revolución quienes tengan la posibilidad de ir en la mañana o en la tarde a este complejo deportivo y aprovecharlo ahora es cuando ahí está exacto vayan y pregunten por mi amigo Javier Javier Rabanito y verán ustedes ¿no? este van a poder hacer ejercicio nadie les va a cobrar un peso y se podrán aprovechar estas instalaciones eso por una parte y por otra parte son nuestras instalaciones cuidémoslas usémoslas pero adecuadamente ¿no? porque no falta cambian los tableros los aros en los tableros de básquetbol de la unidad municipal ponen aros nuevos ¿no? y no pasan ¿qué? quizás un mes y ya los doblaron o ya los rompieron o ya se los robaron ¿no? pintan las canchas de básquetbol de voleibol con pintura antiterrapante no creo que es nada más así cualquier pinturita tiene que ser pintura con ciertas especificaciones y ahí ve usted jugando a todos los chamacos fútbol soccer ¿no? el tema de por ejemplo o paseando a las mascotas sobre las superficies de las canchas ¿no? hay espacios es profeso para todas las actividades ¿no? hay espacios acondicionados disponibles gratuitos ¿no? pero pues obviamente los podremos aprovechar y disfrutar mejor si los cuidamos entonces son dos recomendaciones de las vocales vamos todos como gozosos presurosos ¿no? hagamos ejercicio ¿no? invita una comadre invita un vecino y salgase a platicar y de dos vueltas a la pista ¿no? se pasa la receta ¿no? las incidencias del día y da una caminadita ¿no? llévese a su mascota déle una vuelta ¿no? y este aprovecha la instalación pero cuidémoslas ¿no? démosles el uso en una línea telefónica a Milton Cortés que estuvo también ayer en este recorrido Milton ¿cómo estás? muy buenos días ¿qué tal Andrés? cuánto gusto saludarles en esta mañana y tienes toda la razón en lo que han estado comentando perdón ahí en cabina ayer un día muy muy importante en la capital del estado de Hidalgo derivado pues de los anuncios y de estas entregas se revista el gobernador del estado Julio Mechaca Salazar en el caso de la entrega de esta remodelación que se realizó al complejo deportivo revolución mexicana bueno pues bastante bastante el sector poblacional que estuvo muy de acuerdo con esta necesidad que se tenía en el sector deportivo Andrés valga son 7 millones 301 mil 728 pesos que se invirtieron en esta remodelación de este espacio deportivo para hacerlo lógicamente mucho más digno Andrés la cancha como lo menciona algo equipada ya con material de primer nivel Andrés que ya se colocaron precisamente también estas estas separaciones entre la pista de Tarzán y la cancha lógicamente para garantizar también la seguridad de las personas que gustan del atletismo es importante tener que en este espacio también se preparan atletas importantes atletas ya consolidados del deporte y del ambiente así que un espacio mucho más digno Andrés también el mejoramiento a las salas en las que se imparten algunos deportes como es el clógic como es el acondicionamiento físico el propio gimnasio que está en la parte baja del graderío así que bueno una inversión sumamente importante que realiza el gobierno del estado en favor del deporte y del ambiente en próximas semanas también se dará continuidad a la impartición precisamente de todas estas disciplinas que acabo de mencionar estas tienen prácticamente un costo mínimo en comparación con lo que se paga en una área deportiva en particular aún no se han dado a conocer si va seguirse dando estas estas membresías anuales aún bajo costo o diferan ya un costo Andrés eso ya dependerá de las autoridades del deporte de liderazgo sin embargo son espacios que son 100% accesibles Andrés ahora ya más remodelados ahora remodelados y con una mejora de verdad que estuvo al 100% de acuerdo a lo que conversamos con algunos deportistas que asistieron la mañana de ayer al complejo deportivo revolución y cada 1% contribuirá y servirá a muchos de los deportistas que hacen muchas de las instalaciones a mejorar desde luego su preparación y enfocarse también a muchos eventos de carácter nacional a los que son convocados de la misma forma bueno pues ahí pegadito en el río de las abiertas bueno pues también se realizaron mejoras a la carpeta alfártica el gobierno del estado de Hidalgo de manera conjunta con Petróleo Mexicano en esta sinergia que se ha anunciado desde hace varios meses bueno pues ya ya surten resultados ya está la mejora también en el encastecamiento alfártico del río de las avenidas así que un acceso también bastante bastante sólido que se realiza al complejo deportivo con la revolución mexicana y con estos anuncios que se dan en torno a esta ruta de la transformación Andrés en aras de que el gobierno del estado contribuya a la infraestructura urbana de la capital del estado de Hidalgo y desde luego también que contribuye a la infraestructura deportiva que si no se le pago tanta falta hace en la capital de Hidalgo Andrés tienes toda la razón Milton es un asunto para celebrar no es un asunto para reconocer y bueno que bien que para empezar el 2024 donde por cierto convergen todos los buenos deseos y el deseo número uno y está confirmado científicamente lo que todo el mundo se propone desea para iniciar el año pues es bajar de peso ¿no? el número dos es hacer más ejercicio entonces digo ya por parte del gobierno del estado ya no se puede más ¿no? o sea ya este para aquellos que les gustan las cuestiones ultraterrenas y el esoterismo ahí hay una señal Milton como mandan los canes de acá no déjame a mí solamente me falta definir el músculo por supuesto para poder vender alguna actividad deportiva si no sea de paso Andrés ayer también comentamos también con algunas de las personas que hacen uso tanto del complejo deportivo como de la de la cicloquina entonces también hay pegadita al complejo bueno también es importante también que ya tenga su manita de gato señalamos que el gobierno del estado ha dado toda ha tenido todo el interés toda la intención de intervenir justamente los espacios deportivos señalamos que debe comenzar también por generar mayor seguridad para quienes asisten tanto por la mañana como por la tarde a hacer a practicar alguna actividad física en el río de las avenidas también ahí antes hay gimnasios al aire libre ahí está la pista de patinaje la pista de asistencia así que bueno pues es importante es importante estas inversiones que se realizan en materia de infraestructura pública y deportiva en el parque de la ciudad Sí, es una razón nada más reiterarle a nuestro querido auditorio es muy importante hagamos conciencia número uno aprovechemos las instalaciones son de todos nosotros finalmente es dinero de los impuestos aprovechemos las ahí están no es necesario caminar un campeonato ganar una medalla quedar en el libro de los récords Guinness o ser reconocido mundialmente no, simple y llanamente si incorporamos las actividades físicas a nuestro diario acontecer a nuestra actividad diaria esto nos va a redondar de verdad muchos beneficios para la salud principalmente número dos este cuidemos las cuidemos las instalaciones si usted por ejemplo hablando del río de las avenidas disfruta de este paseo maravilloso que es toda la ciclopista que de verdad es una distancia enorme ya hay fíjese ustedes reencarpetaron además cambiaron las luminarias además bueno el complejo deportivo revolución mexicana ya está listo o sea aquellas personas por ejemplo que salen a pasear con sus mascotas bienvenidos ¿no? todo el mundo es bienvenido a esta convocatoria para activarnos Milton pero también es importante que si usted saca su mascota bueno pues recoger las heces de su mascota si es que la oportunidad así lo lo requiere este no se vale sacar a la mascota para que haga sus necesidades sobre la pista ¿no? sobre el corredor sobre las áreas verdes porque pues entonces de esta manera pues hay ahí un contrasentido terrible ¿no? este habrá quien no esté de acuerdo pero lo cierto es que es parte de una educación una cultura que tenemos una convivencia que debemos tener todos una parte y otra parte me escribe don Gabriel Galindo y me dice en el complejo deportivo de la revolución mexicana también será muy importante con personal técnico especializado y programas de asesoría deportiva las instalaciones óptimas para el deporte recreativo social y competitivo bueno pues un gran un gran esfuerzo del gobierno sí claro ¿no? es importante que aquellas personas que hagan ejercicio que por ejemplo se acerquen a la pista bueno pues ahí haya disponible alguien a quien pueda consultar resolver una duda este quizás hacer alguna planeación Milton este tú tú estás mucho más empapado de estos temas como bien dices a ti ya solo te falta marcarte exactamente fíjate mi respuesta bueno a este comentario sí en efecto hay que estar muy atento los próximos días pues al programa que marque de manera específica el Instituto de Alguiense del Deporte en cuanto a cómo será la funcionalidad que se tenga anterior del complejo deportivo Revolución Mexicana normalmente en cada una de las salas cuando se imparten alguna actividad física como clóxica situación física como Zumba el propio gimnasio normalmente existen existen entrenadores existen personal que orienta a quien asiste a estos espacios también existe la opción del personal de posición así que bueno pues en los próximos días habrá que estar muy atento a las páginas principalmente del Instituto de Oriente del Deporte donde seguramente se darán a conocer horarios fechas de todas estas actividades que marcarán pues esta rehabilitación del complejo deportivo Revolución Mexicana y como lo señala ojalá que la población ojalá que los asistentes que hagan uso de estas instalaciones las cuiden porque de verdad es una renovación bastante bastante agradable para quienes asisten a este espacio a realizar alguna actividad física muy bien bueno pues qué bueno que ya están estas instalaciones ojalá que el programa pues siga ahí está la unidad municipal Milton también la conoces muy bien creo que también se ha hecho un esfuerzo importante es justo reconocerlo y todas las instalaciones que en la zona metropolitana de Pachuca están para hacer disponibles para actividad física bueno pues es importante promover el deporte Milton desde la zona metropolitana de Pachuca muchas gracias gracias un saludo buenos días a ver saludos y mensajes nos escribió Saúl Hernández dice qué bueno que se lo quitaron a la club Pachuca si ya se sentían dueños del estadio y también le hubieran entrado con dinero años lo ocuparon para su escuela de fútbol sí bueno esa es una larga historia que los medios de comunicación no tienes una idea cuántas veces tuvimos problemas porque poníamos escribíamos hacíamos reportajes denunciábamos y de inmediato venía la mordaza ¿recuerdas Milenio? ¿recuerdas los primeros años de Crónica? ¿no? o sea ¿cómo te atreves? si el club Pachuca amenazó con llevarse el equipo uy qué miedo uy qué miedo pero déjame decirte algo mi querido amigo que nos escribes de verdad hay una enorme afición al fútbol al fútbol soccer en Pachuca y si el club Pachuca ha hecho todo lo que ha hecho sin duda es contuberno con el gobierno del estado muchos años financiados y promovidos y seguramente nada más que no tenemos pruebas pero hay ojos vistos asociados ¿no? con políticos y agencias el asunto es que pues este tenemos lo que nos merecemos ¿no? yo lo se denunció y muchos compañeros lo denunciaron y fuimos hasta estigmatizados ¿no? fuimos hasta ridiculizados y atacados por atrevernos a decir que se desviaban recursos de manera permanente constante fluida abierta ¿no? a cuestiones de una empresa privada ¿no? pero bueno pues así es esto ¿no? saludos en www.bucalesonline.com.mx les platico de que pues hay problemas en todos los partidos ¿eh? le he venido platicando de las vicisitudes de Morena para definir estas candidaturas a las presidencias municipales también de los trabajos y esfuerzos que pasa el partido Nueva Alianza para lo propio bueno pues ¿qué le digo? en el PAN también están las cosas muy difíciles ¿no? hay una lucha intestina por las candidaturas fuerte esto pues recuerden ustedes que en el PAN aunque ellos no lo quieran reconocer andan muy empoderados porque la precandidata a la presidencia de la república Xochitl Gálvez pues es hidalguense es panista y entonces bueno pues dentro de la alianza PRI-PAN-PRD se sienten los de la voz ¿no? se sienten los del el la sartén por el mango esto pues por supuesto no le gusta nada al PRI ¿no? que está acostumbrado a hacer su voluntad que está acostumbrado a llevar la batuta y más en cuestiones electorales y yo le platico ¿no? de los desencuentros ahí entre Carolina Vigiano Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y la precandidata de la alianza Xochitl Gálvez ¿no? de plano ya no se soportan ¿no? de plano ya no se pueden ver porque bueno pues como diría el refrán ¿no? son dos dos agujas y dos agujas no se fijan ¿no? muy bien Aldo Valcón Vicky Crack desde Progreso de Bragón lindo día gracias igualmente saludos Gustavo Munguía buen día a los amigos de Vocales Radio Andrés Sealdo desde Pachuquilla nos escriben muchas gracias muchas gracias buenos días Olga Islas de Ciudad Sahagún buen día Vocales Radio excelente mañana así un poco fría ya saben de algún candidato a la presidencia de Tepeapulco escuchándolo rumbo al trabajo pues hay muchos hay muchos rumores pero más bien le diría yo doña Olga Islas allá de Tepeapulco de Ciudad Sahagún que la presidenta municipal la está pasando muy mal hay muchísimas quejas de la actual presidenta municipal de Tepeapulco que se me va su nombre ahorita una mujer muy joven por cierto muy talentosa sin duda pero le está yendo muy mal hay muchas quejas hay muchos pendientes y bueno pues ella entiendo que aspira a una diputación local o una diputación federal pero con todas estas decisiones todas estas divisiones fragmentación que tiene Morena pues entiendo que no no le está yendo muy bien al contrario entiendo que buena parte de estos ataques buena parte de todo lo que está publicando sobre todo en redes sociales y en grupos de Whats es fuego amigo todo esto viene del mismo partido y del interior incluso del ayuntamiento que más Aldo Falcón María del Pilar dice buen día que saben del nuevo registro de un nuevo partido de mi pobre miscahuala entregaron despensas juntaron a la gente con engaños que era una asociación civil que nos puede decir estuvo el instituto estatal y electoral nos comenta claro que sí mira primero que nada déjame agradecerle que me dice se llama Marisol Ortega la presidenta municipal desde Beapurco que le digo que está en verdaderos aprietos por lo menos le están zarandeando en los medios de comunicación muchísimo le repito yo los datos que tengo es una decisión de Morena la corriente a la que ella pertenece pues no no trae digamos que todos los apoyos y hay descontento por su gestión por supuesto en el municipio la población la ciudadanía se manifiestan y esto está siendo aprovechado por sus propios detractores muchos de ellos pertenecen a su partido y a su propia administración gracias gracias a Deisi y respecto al nuevo partido sé que ayer antier el instituto estatal electoral les rechazó la prórroga habían solicitado una prórroga para entregar toda la documentación y todos los requerimientos que un partido político independiente debe de un partido político debe de entregar a la autoridad electoral para solicitar registro no lograron hacerlo en tiempo y forma solicitaron una prórroga el instituto estatal electoral les dijo que no no que no había ampliación del plazo y entonces lo que le puedo decir a mi amiga de EMS que es que los esfuerzos en este momento bueno pues seguramente continuarán pero lo más probable lo más probable es que las autoridades electorales le nieguen le registro un nuevo partido político en el caso de Mischiabue Adán Tapia saludos desde Santiago Tulantepec excelente ombligo de semana gracias igualmente saludos muchas gracias a mi amigo a mi amigo Adán un abrazote Gabriel Galindo amigos de locales radio ojalá fuera posible dedicarle un programa a la semana al deporte hidalguense en todas sus expresiones habrá un seguimiento puntual a esta política pública pues yo tengo entendido don Gabriel que en radio y televisión de Hidalgo abundan digo abundan escupimos por las ventanas expertos en deportes ¿no? hay un montón de problemas de deportes ¿no? yo por eso no hablo de deportes porque todo el mundo es experto en soccer todo el mundo es experto en todo ¿no? pero siempre los veo besándole las manos a Club Pachuca a los pies ¿no? lo digo abiertamente ¿no? aquí durante años ¿no? el Club Pachuca hizo y deshizo de la señal de radio y televisión y algo lo que quiso ¿no? aviadores programas que nada más faltaba de ver decir que guapos de veras lo han visto que guapos son ¿no? no sé si eso haya aportado algo al deporte hidalguense eso la gente que los que sigue el bútbol soccer pues tendrá que decirlo yo como comunicador pues no tengo nada que opinar porque deportes no sé nada lo cierto es que pues entiendo que hay muchos expertos en deportes en hidalgo y yo les dejaría a ellos responder esa pregunta ¿no? responder eso este hay incluso y tengo compañeros la familia Lozada todos ellos muy amigos míos hay a quienes reconozco siempre siempre como periodistas deportivos tienen una agencia especializada en deportes ¿no? sí creo que ellos podrían responder mejor esta pregunta dime tú saludos también para Leonardo Saúl Cristal García también Roberto Pérez muchas gracias muchas gracias bueno vamos a hacer un corte rapidísimo un saludo a todos ellos un gran abrazo ya está con nosotros Sarkis Miquel Gitani tenemos un comunicado en este momento ahorita lo lo vamos a a platicar este y ah pues es que hay sesión en el congreso ¿no? hay sesión en el congreso hoy hay sesiones un ratito más en el congreso recuerden que está la permanente están terminó el periodo ordinario de sesiones estamos a punto de iniciar el primer periodo ordinario de sesiones del 2024 que por cierto será el último de las 65 legislaturas vamos al corte y ahora si ya venimos con Sarkis Miquel Gitani presidente del Colegio Libre Hidalgo tenemos más vocales para ti danos like en Facebook Vocales Radio continuamos con más estás escuchando Vocales Radio perdónalos 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 yo tengo una buena noticia una vamos a entrar a radio o a Jutla ya mañana vamos bien sí ya mañana íbamos a entrar pero no dejaron la pausa entonces vamos ya vamos a regresar a radio desde aquí pero la televisión empezamos ah está bien entonces ya es lunes yo a la reserva que yo tengo firme está más que 100 un poquito más tendrán serían 7 a 8 pero hay que estar allá ya y hacemos el programa a ver los lunes y los miedos está bien ok buenas noticias gracias a ti que nos has apoyado y finalmente entonces es gracias a ti muchas gracias bueno encuesta de qué a ver a ver me miraron de forma no 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 te voy a relajar porque le dije que que habían hecho la encuesta y que había ganado Irán vamos a darle y ordenaron repetir la encuesta ordenaron repetir la encuesta sí yo no sé si porque no creen en el resultado o no quieren aceptarlo no quieren afirmarlo puede ser no porque porque entiendo que dijeron ok vamos a volver a hacer la encuesta con los mismos nombres nada más cambia el orden de las preguntas el porque quieren estar seguros no seguro no es largo pero tienen que tener sustento tienen que argumentar por eso no de una vez de los partidos políticos ok hay muchas diferencias no pues es que Morena está llamado a hacer el asunto es que no se deben si no se equivocan lo van a ganar todo Morena pero depende de la 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 es que ese es el asunto no es demasiada misión saben que van a ganar entonces por eso nadie cede por eso nadie quiere no no quítate tú no vale pues ya regresamos está en vocales radio síguenos en instagram vocales guión bajo oficial ya estamos ya estamos de regreso en las vocales gracias a todos ustedes por continuar con nosotros tenemos bueno mucha información estoy platicando con mis compañeros déjenme hacer un anuncio antes de ir a lo importante es muy probable que la semana que entra ya las vocales radio pasen a televisión vamos a hacer una transmisión simultánea de facebook live televisión abierta en el canal 12.1 y también en la estación de radio xhcpd 92.7 tfm huajutla fm en estas tres plataformas las vocales radio serán transmitidas tendremos vocales televisión en vivo todos los días tendremos también en facebook live como lo hemos venido haciendo regularmente y tendremos también la transmisión diaria en la estación de huajutla fm la perteneciente al sistema estatal de radio televisión y este asunto ya nada más es una cuestión de definir la fecha de arranque yo espero que sea la próxima semana y también lo que sí está definido es que vamos a modificar nuestro radio iremos un poquito más temprano la transmisión será de 7 de la mañana a 8 de 7 a 8 en la mañana de lunes a viernes así que bueno va usted a ver a Aldo Falcón en la televisión va usted a ver en la televisión y yo pues voy a estar en voz en voz aprovecho este anuncio también para presentar a mi amigo Sarkis Miquel Titani que como todos los miércoles está aquí con nosotros Sarkis buenos días buen día a todos bueno pues con esta noticia que nos da muchísimo gusto y vamos a entrar a nuestro décimo año entonces si todo sale de acuerdo al plan Aldo por ahí así de marzo que es nuestro aniversario Sarkis no solamente estaremos llevando 10 años al aire gracias por tu apoyo anticipadamente te lo digo pero también estaremos ya en estas tres plataformas ¿qué pasó en estos 10 años? no tengo la verdad idea no sé cómo explicarlo pero mira dónde nos ha llevado este proyecto gracias 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 a tu esfuerzo a tu seriedad ética por eso diría que te agradezco pues mira yo la verdad te agradezco muchísimo hermano pero creo que debemos ir a lo siguiente porque Sarkis Miquel nos trae la bomba la bomba informativa yo creo que va a ser la noticia de la semana este asunto ya lo hemos venido ahí raspando poquito a poco en los días previos el Colegio Libre Hidalgo realizó un estudio de opinión aplicó un ejercicio estadístico una encuesta una empresa hizo una encuesta allá en donde crea usted si ahí mero en mineral de la reforma esto para conocer la intención de voto de la ciudadanía la percepción de la gente la percepción de la gente respecto a ciencias municipales total solamente a cómo se sienten por quién votarían en la elección municipal directamente entrevistas directamente son entrevistas personales no teléfonos ni redes ni nada este ejercicio que aplicaron ustedes en enero en enero hace dos semanas y tenemos 840 encuestas 840 encuestas en enero estamos terminando finalmente estamos acercando sí creo que es la más acertada la más aplicada como debe ser las preguntas también analizadas estudiadas para medir el perfil de cada uno de los que pretenden ser candidatos los que son aspirantes de hoy eso nos hace ver cómo está la situación política en el municipio Morena está a la alta es el partido más aceptable la gente vota por el partido es el más reconocido más conocido la gente les dijo que voy a votar hay mucho movimientos hay mucho la gente ya quiere ver la votación ya no es tenemos el 30% todavía no toman decisión si uno y ese es muy bueno porque es decir que es un municipio que tiene mucho acceso a la política es un municipio muy importante en todos los sentidos es el municipio de los que más ha crecido en la historia del reciente de Hidalgo habla poblacionalmente y también del Producto Interno Bruto y por supuesto todo lo que es en cuestión de servicios todo lo que genera un municipio que ha crecido muchísimo número dos bueno pues es el conurbado a la capital ¿no? no, no y casi más grande que la capital casi más grande y como dices con una actividad y una frecencia política también que balanza ¿no? no, y además vienen muchos ideas de afuera no solo son de allá por las características precisamente del crecimiento son del Estado de México de Oaxaca de Puebla de Tlaxcala de Ciudad de México Sí, de aquí también todas las migraciones que llegan de los pueblos del interior del Estado Oaxaca y todo eso vienen allá ¿no? no hay lugares en Pachucamua y ese da un sabor a la política diferente ¿no? Claro y le da un buque a que la gente quiere saber quiere ya quiere mañana votar sí falta 30% que la gente no no tiene decisiones y aquí nosotros hablamos de cómo se hizo cuántas mujeres cuántos hombres cuáles son las ocupaciones los años de edad el nivel de estudios sí toda la metodología te voy a dejar para que le pide tú le vas por supuesto si me permites lo vamos a subir a la página de las vocales para que pueda hacer consultado y también yo tengo que el colegio las redes sociales del colegio también podrán ustedes ok entonces aquí la pregunta son varias preguntas o sin preguntas pero lo más importante la vamos a dar claro a ver en el cuestionario en la encuesta que aplica el colegio libre de Hidalgo en el municipio de Mineral de Reforma es la encuesta más reciente la que se aplica allá y una de las preguntas que se le hizo a la gente fue si hoy fueran las elecciones por cuál partido votaría bueno 0% independiente 0% muy ciudadano ahí me llamó la atención no hay Nueva Alianza 1% Partido Acción Nacional 11% PRD 0% no pues si los dos del PRD viven Pachuca Pachuca Teresita Samperio y Héctor Chávez viven en Pachuca todos los únicos dos por el PRI 28% todavía hay hay otro duro PRI no por el presidente por la transición que tienen ¿no? entiendes hay mucho PRI todavía están colgando y además aunque el presidente quiere cambiar se amarra la camiseta a otro color pero su gente sigue colgando con el color rojo del PRI entonces eso también han tenido mucho beneficio por el medio del presidente que es PRI 28% y luego el partido del trabajo 2% el partido verde ecologista 2% no sabe o no contestó 4% y Morena Movimiento Regeneración Nacional 52% es decir más de 400 personas de los 840 se entrevistaron mucho más dijo yo voy a votar por Morena si hoy fueran las votaciones si hoy fueran las elecciones yo votaría por Morena 52% de todas estas opciones es muy alto no mi querido eso es seguro es es dar el gane y además esa es la segunda pregunta muy importante para la gente y es una pregunta de control no es la pregunta digamos que permite validar la pregunta anterior si hoy fueran las elecciones dice el cuestionamiento por cual partido nunca votaría y bueno ahí independientes 2% partido Nueva Alianza este muy ciudadano 3% Nueva Alianza 2% el Pantan bien alto 8% el PRD 1% partido del trabajo 1% partido verde colgista 1% no sabe o no sé o no conoce 1% por Morena 39% eso es extraño porque se ve que no está bien ten todo para ganar pero no tiene satisfecho la información la comunicación con la gente por eso la gente ya está renegando a Morena es muy temprano para tener esto el PRI tardó 60 años para tener este porcentaje negativo negativo mientras Morena en pocos años está aunque el señor gobernador está trabajando muy bien entonces ¿dónde está la falla? yo creo en las diligencias del partido y el PRI tiene 42% ¿por quién nunca votaría? de acuerdo a esta encuesta que hace el Colegio Libre Hidalgo la gente de la reforma dice 42% por el PRI nunca votaría y 39% muy cerca nunca votaría por Morena vaya vaya reactivo 52% son votos duros votos duros de Morena pero 39% es muy alto es altísimo luego otra pregunta dice con independencia de su preferencia política ¿qué partido considera que ganará la elección? y pues obviamente Morena vuelve a ese al se despega muchísimo y gana esta reactivo o cabeza esta respuestas con 62% Nueva Alianza 5% PAN 6% PRI 11% el partido del trabajo 5% y el partido verde 6% no sabe o no contestó 6% pero 62% de acuerdo a esta pregunta que dice con independencia de su preferencia político ¿qué partido considera que ganará la elección? es decir ¿quién cree que va a ganar? la gente en su mayoría dijo Morena y esa ayuda mucho que puede subir más la gente que vota por allá la gente que vota con el ganador también y esta pregunta la pregunta siguiente es si el partido de su preferencia no participara en la elección ¿por qué otro partido votaría? y aquí si no lo puedo creer querido Sarkis fíjense lo que dice si el partido de su preferencia no participara en la elección ¿por qué otro partido votaría? bueno por ninguno 9% independiente 3% verde ecologista 6% por el PRI 10% por el PRD 12% por el PAN 15% por Nueva Alianza 4% y por Movimiento Ciudadano 2% por Morena 8% y por el Partido del Trabajo 26% es lógico porque son del grupo de Morena el más izquierda sí, sí por el PRD también el que no es el grupo de Morena pero es un partido de izquierda por eso se levanta mucho y además el grupo de la universidad están apoyando al PT aunque prefiere Morena pero si no es Morena vamos a ver por eso va a ser interesante ¿por cuál alianza coalición votaría? es otra de las preguntas PAN amplio por México 42% de renta por México es el que integra PAN PRD y PRI y Soche y Soche y la otra alianza que es la del PT Morena y Nueva Alianza Verde Ecologista se llama el panel exactamente 54% en el voto duro de Morena en ese aquí y acá seguro con la alianza aquí el frente saca más porcentaje por Sochi se suman sus cuadros se suman el PRI PAN PRD y más lo que llegó acá de Sochi con cuidado de saber cómo se debe enfrentar Morena a la imagen y al perfil de Sochi sobre todo en el Estado sobre todo tiene que decir algo al menos así me lo parece podría mencionar el nombre de algún aspirante a presidente municipal bolas este es un excedente luego pues por ahí dice Michel Calderón que ahora es independiente ¿no Michel Calderón? ahora es del GPI ¿no? del GPI tres tres por ciento o tres personas tres personas tres personas menciones luego Jesús Osiris Leines seis personas Irán González tres personas Eduardo Medesigo dos personas Dulce María Dulce Sánchez Dulce María ¿no? dos personas Montserrat Hernández dos personas Luis Baños dieciocho personas Xalia Martínez cuarenta y ocho personas Memo San Juanero cinco personas ¡Wow! ese ese tiene motivos el porqué nosotros no le preguntamos no le decimos quién son lo que está en la cabeza y eso significa que la publicidad que haya hecho la doctora doctora también la esposa del presidente municipal hizo mucha publicidad entonces le dejó mucho enfoque que ella va a ser candidata por eso es cuarenta y ¿cuánto es? alto es altísimo yo creo le funcionó bien la publicidad le costó mucho hasta políticamente le costó claro le obligaron bajar la publicidad todavía hay dicen apoya a la doctora y todo eso sí por supuesto por eso es un motivo ¿no? interesante 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 ¿conoce o ha ido a hablar de los siguientes personajes? ahí sí ustedes ¿conoce o ha ido a hablar de los siguientes personajes? bueno Mario García veintiséis por ciento Irán González sesenta y ocho por ciento Jesús Ucid Isleines setenta y cinco por ciento Isla Miranda setenta por ciento Eduardo Médese y Borubio sesenta y tres Areli Maya setenta y tres Carlos Mendoza cuarenta y ocho Rubén Contreras setenta y nueve por ciento Javier Baños sesenta y siete por ciento bueno aquí sí muy alto ¿no? ya cuando das nombres ¿conoce? ya la gente los identifica es decente todos si fueran las elecciones ¿por quién de ellos votaría? esto sí está ya das nombre a ver votarías por Mario García tres por ciento por Irán González veintiséis por ciento Jesús Ucid Isleines doce por ciento Isla Miranda seis por ciento Eduardo Médese y Borubio siete por ciento Areli Maya siete por ciento gracias Gracias. 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 es decir, si no escogen bien a su candidato la gente no va a votar en el partido aquí está muy claro es que aquí es lo que muchas veces han señalado es una elección municipal y en la elección municipal los vecinos, los habitantes los ciudadanos de cada una de estas demarcaciones están involucrados se conocen, conviven ahorita en este encuentro eran mucho más diferentes es raro que han trabajado muy bien con el gobernador están en el partido también hay que recordar algo, estamos previo a las campañas una vez que hablamos de las campañas la verdad es que no se cuenta pero estoy seguro que una vez que arranquen las campañas pues obviamente la gente se involucrará la publicidad va a abundar o sea, cambia cambiarán que venga el candidato y va a cambiar por supuesto pero esto ayuda a que el partido tenga respaldo y capital político más fácil trabajar le cuesta mucho menos su campaña hay que llegar Jorge Reyes con una publicidad altísima que para penetrarlo puede ganar pero necesita invertir mucho dinero ya empezaron a cambiar sus espectaculares pero con un traje serio o con una camisa diferente es un ejemplo ¿no? sí cambiará pero le cuesta más y hay más riesgo que la gente no lo acepta también depende del discurso la imagen el perfil cambiará o no no puedes cambiar un perfil de un día a otro claro sí su carácter su rostro todo eso cuesta mucho a los partidos entonces el partido esta encuesta le ayuda a los partidos dar garantía para que no bajar ese 62% que todo el mundo piensa que Morena va a ganar si llega un candidato diferente le puede bajar mucho y puede poner el riesgo sí a el resultado a su resultado y además esas ocho personas que están soñando ser candidatos por Morena y a la mera hora mañana dicen tú no van a jugar abajo de la mesa van a apoyar al contrario o no van a trabajar y este resta fuerza a a a ganar el proyecto el proyecto de entonces cuidado deben que ser mucho con mucha atención a lo que